hola amigos qué tal bienvenidos una tarde más a mi canal bueno como veis no estoy grabando desde mi sitio habitual porque el problema es el aire que hace hace una ventolera mortal y bueno hoy tengo que subir vídeo hoy tengo que grabarlo y no me queda otra así que me venía aquí a una escombrera es el único sitio al aire libre que está cobijado del viento en mi casa no podía grabar digo bueno por nada es feo pa perro este sitio pero bueno no pasa nada así que nada que voy a presentaros una novedad como ya sabéis más de una vez he colaborado con la casa con la casa o knif las navajas o knif que pertenece a la casa de linterna el viento es que es alucinante bueno no sé si recordaréis hace ya tiempo presente la driver de ok night presente la splint era otro modelo y hoy le toca a una nueva navaja llamada ratel aquí y vamos a pasar a verla vale tengo que decir de entrada que no es mi estilo de navaja ya sabéis que yo tiro para navaja y cuchillos de monte esta es más táctica y ahora voy a ver por qué vale vamos a verla viene muy bien presentada como siempre como suele ser habitual esta marca una caja que se desliza se abre tiene con una cobertura aquí de cartón pero rugoso muy de calidad vamos online con la marca vamos a sacarla vamos a lo que realmente importa vale ahora después hay perdón ahora recojo esto la navaja viene en una en un estuche de gafas parece de gafas no es de gafas obviamente pero parece de gafas serigrafiado la marca aquí también o knif trae un detalle que me gusta bastante que también trae en las otras navajas que nosotros que una moneda de cobre bueno o por lo menos imitando el cobre no sé con la navaja pintada ratel ratel significa o ratel es un animal como un tejón de la miel más o menos si un tejón de la miel creo que es se llama ratel vale por la otra parte o knif a ver si esto enfoca bien la navaja con el tejón por otra parte esto para el tema coleccionista está muy bien y vamos a lo que es la navaja la navaja lo pone aquí bueno viene en g10 que ahora lo voy a enseñar el mango es de g10 muy conseguido el acero es 154 cm es el primer filo que tengo que tengo con este acero me dicen que es de calidad yo no lo conocía la verdad no me había entendido no lo conocía su peso son 112 gramos o sea una navaja que sin ser pesada tampoco es una pluma es una navaja ya con un peso considerable vale vamos a ver vamos a dejar todas estas cosas por aquí y vamos a ver lo que es la navaja vamos a abrirla como veis ya tiene una hoja estilo tanto con este pico aquí viene como lavada la piedra viene pavonada una cremallera grandísima que llega hasta aquí la veis ya veis que no es mi estilo de navaja la verdad me han mandado esta yo no puesto pega ninguna me trata bien la empresa esta a mí no me han puesto ningún tipo de no me ha cohesionado en ningún momento me ha dicho que que di que tengo que decir tal cosa de navaja no yo digo lo que yo pienso gustarme estéticamente no me gusta la verdad después de ajustes perfecta el line lo trae un line en lo ajusta perfectamente ningún tipo de holgura ni juego estaría bueno con lo que vale la navaja con lo que vale la navaja estaría bueno que tuviera holgura pero bueno la apertura se hace por flipper bastante fluida en el grip el gris me gusta porque el g10 agarra muy bien a la mano un g10 azul ya veis que es una navaja más táctica que no es de campo se puede utilizar en el campo pero no es del campo un clip también negro a ver el clip y es duro el g10 y me ha gustado la textura que tiene y demás y me ha gustado ya yo no soy el más entendido de navajas creo que son rodamiento pero no estoy seguro si son rodamiento creo que sí el seguro también me gusta porque se ve bastante bastante bueno la apertura también la ve muy fluida que veáis que es un vaciado plano con una mesa arriba un micro bisel y bueno vamos a sentarnos aquí la navaja la veo de calidad la verdad que la veo de calidad su precio su precio creo que anda sobre 75 euros para mí un poco cara os digo calidad tiene ensamblaje bueno tiene materiales buenos tiene pero yo creo que 76 euros es un pelín cara para mi parecer bien es verdad que hay otras navajas que también tienen este precio pero bueno yo la veo un pelín cara pero no puedo decir que sea mala yo creo que es una muy buena navaja tiene unos detalles que no lo traen otras casas la funda lo que es la monedita también trae que se me ha olvidado perdón aquí trae ahora cojo esto viene abajo de la caja trae un papel de uso y de cómo usar cómo cuidar la navaja y demás y aparte trae aquí una balleta que desastre soy tío una balleta con el logo de online también para después de su uso limpiar lo que es la hoja vale la navaja ahora lo recojo todo tengo que decir que los otros modelos me gustaban más eran más mi estilo este no es mi estilo lo dicho antes ya que me gustan las navajas de campo y los cuchillos de campo que se puede utilizar pues sí pero no es mi estilo no es mi estilo el agarre me gusta me parece muy cómoda la mano el modelo raten a frank a mi amigo frank night galicia le ha mandado otra la cilla una más grande más de campo más gorda y bueno tampoco es mi estilo porque son navajas diferentes pero no se puede negar la calidad que tiene ni mucho menos vale y poco más no voy a hacer pruebas no voy a hacer pruebas porque bueno no creo que haga falta hacerle pruebas o las hago más para adelante comparándola con otras navajas pero bueno mi opinión es esa es una buena navaja calidad un precio un pelín alto pero ensamblaje y funcionamiento muy bueno perfecto o knif rattle y nada este es mi pequeño vídeo no me quiero extender mucho porque bueno es una revisión de una navaja una presentación y bueno no quiero que se vaya el vídeo a 20 minutos vale que en breve estoy otra vez por el canal mil gracias por seguirme y bueno voy a dejar todos los enlaces de compra para el que le interese lo voy a dejar en el en la descripción del vídeo vale también lo voy a meter en los comentarios todo detallado para que para el que le interese vale aquí mira aquí ponen ciento cincuenta y cuatro cm porque es el acero o sea que trae unos detalles muy buenos es la verdad que para coleccionista y para el que le guste la navaja de calidad es una buena opción el precio bueno ya dicho lo veo un poco alto pero nada nada que sea exagerado tampoco en navajas de calidad grada que no me dio más un saludo y mil gracias por seguirme lo dejo todo en la descripción del vídeo luego luego